¡Estamos grabando! ¡Estamos grabando! ¡Estamos en buenas manos en esta gran ocasión! Bueno, esencial, para brindar su palapazo, mi prima, la reina del rock and roll, Wendy Queen, en esta gran ocasión, donde, bueno, pues estamos con la banda de la ruta 6 de junio, para todos que quedamos de ustedes, la gente que como siempre nos está acompañando a la música para complacer en esta noche. Y claro que sí, vamos a la real pareja. Esa es la presencia de Wendy Queen de esta noche. Pero ahora, en la ruta 6 de junio, es una especial para complacer a mi real amigo, y con Mayer, el poeta de las salsas del rock and roll. A Dele Mayer, nada más porque nos dijo que nos iba a llenar el nombre. ¡Haz un semifinal especial para mi papá, Eko Rode people! ¡Para el pequeño Tommy, Chiquitihuau! ¡Buenas especial para mi mamá, Addie Sorpresa! ¡Buenas especial para la princesita del rock, la pequeñita Wendy! Buena esencial para Pequeño Cuca Ya nos están esperando ya en el carro A mí sí para el papá del rock and roll de su esposa La pata que hoy nos acompaña A mí sí para el esencial para el Caliba Que ya nos está grabando esta noche, muchas gracias A mí sí para mi primo el trece Por parte del famosísimo Mayer Para Javier Luna Para el carácter Para el gil A mí sí para el esencial para Luis Para Chucho en Sarigüeya Uno Para Jesús Magana se roguen El cometido en el día de esa noche Los chomperes más traviesos a las 6 de junio A mí sí para el chúper Para Ángel La C y La González Para Ángel La C y La González Le parto muy especial de su pariandón Con mucho cariño La familia los saluda Para Ángel La C que es el encargado El Competitivo Italiano Los Presumidos de la 6 de junio Como suena, como suena Atena para hoy Para el Moreno Rock'n'Roll Los Presumidos que sean feos Que le pusan zapatos bonitos Mi gran amigo Chupul La Barra de la Gran Esquina Algo sobre el mejor platónico Wendy Quirin De parte de Jesús Morales Para Héctor Y su sonido meteoro Suena, suena, suena La Música del Rock'n'Roll Para Marjol y su esposa, el mamado Música del Rock'n'Roll 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 Creo que sí, pues hasta aquí la presencia y la participación La fuente y cuina reina del ron Gracias por la invitación al amigo Mario Gracias por el palomazo a mi primo Junior Así es que nos dejamos en buenas manos la presencia y la participación El Junior Radio